Así es, Alberto, el rostro de Alejandro se asemeja muchísimo al de Ángel Di María, pero lo que pasó fue muy sorprendente hace una semana que Argentina, un poco menos de una semana, que Argentina trajo la copa y a él le empezó a ocurrir en barrio Sindar, que es la zona donde él trabaja como churrero, que lo empezaron a llamar Fideo. Entonces, en lugar de llamarlo por su nombre, le gritaban Fideo, Fideo, claro, para poder localizarlo, para comprarle churros. Le sorprendió realmente, a raíz de esto, sus hijos, su mujer, también le empezaron a llamar Fideo Di María, y así es su nuevo apodo, a partir de lo que pasó el sábado. No solamente que se generó un furor con este churrero por esta cuestión, sino que empezó a vender más churros, y la gente del barrio Sindar le pide fotos, porque ellos dicen, ya que no podemos acceder a una foto con el número 11 de la selección, accedemos a una foto con nuestro churrero, que es muy parecido, claro. Los pibes dirían una fototrucha, ¿no? Ahí en la nota vamos a verla, dale. Claro. Es el churrero que pasa por mi casa. Ajá. Y todos los días lo vemos y a veces compramos también. Sí. ¿Y a quién lo ves parecido? A Di María. ¿Qué te parece? ¿Qué parte del cuerpo de Alejandro es parecida a Di María? A ver, míralo, ahí lo tenés. La cara, la nariz. La nariz, la cara. Y las orejas. Pasó como todas las tardes y fuimos a comprarle y ahí me di cuenta del parecido. Y le dije a mi marido, mirá, Di María el que te está vendiendo los churros. Y dice, sacame una foto. Y ahí, bueno, lo retratamos en la foto y lo tenemos. Soy hincha de River. Sí. De siempre. Y sí, me gusta el fútbol como a todos. O sea, me gusta el fútbol. Igual. ¿Quién le dijo por primera vez que se parecía a Di María? Ayer uno, hace mucho tiempo unos chicos allá me decían, Eh, ¿te parecía el fideo, el fideo? Me decía ahí. Yo le digo, ¿quién es el fideo? Dice, no, Di María, ¿quién no lo conoce? No, le decía yo. Y ahí yo empezó donde ahí y hay mucha gente que también me dice, Eh, sos parecido a Di María. Dice, ¿por qué no firma autógrafos, todas esas cosas? Pero la gente, yo no, no, no digo que soy igual a Di María ni que me parezco, nada. Buen churrero, buen amigo. Lo conocemos hace bastante y lo vemos muy parecido. Lo comparé con otra foto y el parecido es. O sea, en el tabique, la sonrisa, bueno, las orejas, como dijo la nena. Es muy parecido. En la familia siempre dijimos que es parecido, pero ahora es más. Yo vi la foto, el celo de mi mamá y lo vi a Alejandro y parecido a que juega el partido. Mucha gente me dice, eh, fideo, eh, Di María, eh, Dima. Pero bueno, la gente, eso es la gente. ¿Cómo lo ves a Di María si un día Alejandro no puede salir a trabajar y sale Di María en su lugar? Y te entrega un churro, te vende. Le digo que un chico igual a él que es un churrero. Yo, mi vida, yo soy churrero, me dedico a esto, vivo de esto y nada más. Estoy bien como estoy, gracias a Dios, por todo lo que yo tengo. Porque es mi trabajo y vivo de esto, hace 14 años que vendo churros, vendo helados y... ¿En tu casa nadie te dijo? Hiciste el gol, hiciste el gol. Sí, sí. ¿Qué te decís? Nada, nada. Eh, hiciste el gol, dale. Bueno, digo, nada, para tanto. Pensaba con todo esto que está pasando, todo esto que se está viviendo con la pandemia y que el fútbol argentino, la selección le dé una alegría, con todo esto que está pasando, que le dé una alegría a la gente, al país entero, me parece espectacular eso. Bueno, un...